Y continúan las investigaciones para determinar las causas que provocaron el percance aéreo en donde perdió la vida la diputada Pastor. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil, el reporte oficial se hará a conocer antes que finalice la presente semana, pues aún se están recabando pruebas en el lugar del accidente.